hoy vamos a empezar haciendo vamos a hacer el vídeo y el vídeo de cómo cambiar el radiador de tu vehículo este es una 2 johnny 2017 verdad entonces lo que vamos a hacer vamos a este radiador nuevo y vamos a empezar aquí el radiador lo tenemos tengo 12 el tercero está aquí el radiador que tenemos que vamos a quitar está aquí entonces lo que vamos a hacer vamos a quitar esta etapa aquí con un desarmador vamos a quitar esto vamos a quitar esto y creo que vamos a quitar el filtro de aire para poder quitar esta etapa este ducto vamos a quitar el depósito del agua del parabrisas vamos a ir quitando las mangueras la manguera del agua creo que vamos a quitar los radiadores ahorita vamos conforme vaya empezando vamos a ver y aquí abajo vamos a quitar una manguera esa manguera es la que vamos a quitar solamente de ahí de la de la deja puntas de ahí lo vamos a quitar para que nos de acceso esa ese tubo largo blanco que va para allá ese no este no importa entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a empezar a quitar a ver aquí arriba voy a quitar el problema de este alrededor que tiene un hoyo tiene un orificio de este por acá ahí se ve un poco mojado la donde cae las las gotas voy a empezar a quitar ok voy a empezar quitando estos es pueden hacerlo con un desarmador o con una un desarmador que sea así este es especial verdad tan solo se desea alza y se y se quita completo así son todos es lo que tiene de bueno este este desarmador que te permite hacer más rápido tu trabajo sí entonces voy a voy a quitar esto para quitar la parte de abajo para ir viendo qué es lo que se va a hacer porque este es un proceso es un proceso que tienes que ir quitando parte por parte ok ya quitamos todo esto entonces lo que este vamos a quitar esta parte de acá de frente lo que les dije este tiene una una cuña solo así metido para allá entonces lo que hay que hacer es empujar para acá entonces un poco dura les voy a mostrar ahí tiene las las cuñas donde es solo de jalar ven ahí está eso es lo que yo voy a hacer voy a tratar de de irlo jalando poco a poco para que no se vaya a quebrar ok ahí se quitó les voy a mostrar las puntas esas son las puntitas miren estas son las puntas que tiene como se llama para que este se agarra aquí al hay estos orificios aquí verdad entonces vamos a empezar quitando que más quitamos ahorita vamos a empezar quitando estos que serían estos tornillos con tornillo 10 vamos a quitar aquí vamos a quitar ese clip solo se aplasta y se jala para acá ok amigos entonces vamos a continuar vamos a quitar las cornetas y esta la base que es del seguro verdad este es un 10 ok ahora lo que vamos a hacer solo vamos a destrabar la vamos a destrabar el seguro entonces quitamos el tornillo y vamos a levantar un poquito para arriba ya desconectamos aquí el cable y se lo vamos a levantar para arriba y listo ya nos va dando espacio esto es los dos tornillos que le quitamos uno acá y el otro del otro lado y lo vamos a hacer a un ladito en un seguro y lo vamos a hacer solamente para acá entonces ya vamos haciendo espacio ahora aquí está el radiador este el último radiador es el que vamos a quitar vamos a tratar de quitar estas bases verdad para que este nos dé acceso a a poder quitarlo ok ahora vamos a quitar ya le quité el tornillo acá a este voy a quitar el otro tornillo de aquel lado para mover esto y después voy a quitar la lo que es de acá el seguro que tiene solamente se aplasta y se jala para acá ok entonces voy a continuar entonces como les decía vamos a quitar este tornillo para separar los dos compresores ese es del aceite de de la transmisión ya teniéndolo separado va a ser más fácil manubrearlo ok ahora voy a quitar el otro tornillo del otro lado que sería de aquí mirad entonces voy a quitar estos y vamos a poder separarlos separarlos vamos a ir separando todo 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 voy a quitar esto voy a parar el video porque se va a hacer muy largo ok amigos entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a aplastar aquí tiene esta parte de acá vamos a aplastarlo con la pincha son dos puntas y lo que vamos a hacer es aplastarlo y este vamos a jalarlo para acá con la pincha ahí aflojó, ya salió lo mismo vamos a hacer del otro lado entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a tratar de quitar de mover el condensador para arriba lo vamos a hacer así para arriba y empujarlo para acá, para que salga verdad entonces lo que yo voy a hacer de este lado tiene estos dos tornillos tiene esta tuerca y tiene una tuerca más acá abajo son dos que vamos a aflojar para que se afloje el condensador sería este entonces lo vamos a mover para acá y ya del otro lado es lo mismo ya le quitamos el seguro ya está para mover amigos entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a quitar aquí aquí lo que es el filtro de aire y aquí lo que es del depósito de agua solamente lleva un tornillo de 10 otro de 10 hay que quitarlo lo quitamos este hay que desconectarlo para sacar la caja sacamos la caja la caja solamente está conectado solamente está conectado a a este a la como se le llama a esos click que están ahí solo se pucha para abajo y ya entonces sacamos eso vamos a sacar lo que es del agua con mucho cuidado no se le voy a reventar alguna manguera solo lo vamos a hacer a un lado donde no te estorbe y ahora vamos a hacer vamos a quitar aquí lo que es la la otra parte de este lado lo que es las mangueras para quitar esto porque aquí tiene un clip entonces lo que vamos a hacer acá tiene un tornillo de 10 entonces vamos a quitar el tornillo de 10 ahorita para como se llama para que podamos aflojar la la manguera que viene de esto verdad entonces ahorita vamos a quitar eso ok entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a quitar lo que es la con el número 10 vamos a quitar aquí la el tornillo que tenemos acá entonces voy a intentar sacar como de otra manera de otra manera a ver si así me da ok así así vamos a quitarlo para poder aflojar que hayamos quitado el tornillo vamos a ya vamos a poder tener acceso para poder aflojarlo para poder aflojarlo la la este como se llama verdad bueno bueno ahí lo que hicimos es jalar el el condensador después de que quitamos el tornillo de allá ya nos dio el acceso acá tenemos ya la lo que es este a donde va el tornillo allá y ya tenemos más acceso entonces lo que hicimos es retractarnos regresarlo un poquito el el condensador el entonces todo esto ya lo regresamos ahora vamos a despegar lo que es este el radiador pero vamos a quitar allá abajo también la la manguera verdad voy a drenarlo ahorita la el agua le voy a quitar el agua y este y pues después voy a cortar voy a quitar la la manguera para ya despegar esto lo vamos a echar un poco para acá atrás para que salga hacia arriba verdad entonces voy a quitar el agua del radiador ustedes saben allá abajo tiene una llavita allá tiene una llave solo se le abre y tira el agua entonces eso solo lo pueden drenar ustedes y después vamos a quitar la manguera ok amigos entonces lo que estamos haciendo es de que quitamos esta ok recorrimos esta y ahora vamos a girarlo para poder sacar ahí está ahí sacamos la la manguera ahí está cayendo lo último poquito lo voy a poner un poquito aquí para que no siga cayendo al piso y no moje y lo voy a capiar con el agua entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a quitar acá la manguera vamos a quitarlo de acá tiene el seguro lo tiene aquí uno mismo de esta abrazadera tiene aquí entonces lo que vamos a hacer vamos a buscar una una pinza para agarrarlo de adentro verdad entonces vamos a ver si podemos agarrarlo de acá abajo con la pinza y sacar esto esto solo lo vamos a prensar igual como prensamos esta vamos a prensarlo así y vamos a correrlo y sacamos la manguera ok bueno entonces vamos a entonces lo que le decía aquí está la mordaza verdad ese es igual que sacarlo de arriba solo le aplastan y jalan la manguera hacia allá así y ya así sale ahora lo que vamos a hacer vamos a sacar vamos a sacar los seguros que tiene aquí estos son los dos seguros aquí solamente vamos a aplastar así y empujamos el radiador para atrás verdad entonces acuérdense solo tienen que apretar y empujar entonces vamos a quitar solo vamos a aplastar y empujamos aquí ya aflojamos de este lado ahora vamos a aflojar ahora vamos a aflojar del otro lado es lo mismo que vamos a hacer vamos a apretar y empujamos solo se aprieta y solito se hace mire ve ahora vamos a buscar el espacio de acá para poder sacar el radiador hacia arriba hacia arriba hacia arriba acá lo que estorba es la base donde asienta este radiador voy a voy a aquí está ya para que vean ya va saliendo acá está la base entonces lo que yo voy a hacer voy a quitar esta parte de acá para voy a quitar este verdad esta parte de acá voy a quitar ok entonces lo que hicimos solamente jalamos para arriba entonces aquí tenemos los dos tenemos los dos radiadores el nuevo y el viejo y ahora vamos a instalar ok entonces vamos a colocar con mucho cuidado vamos a ir metiendo así como lo sacamos así va a entrar suavecito suavecito y entra ok ahí abajo ahí tiene una base donde va a colocar ahí abajo entra y y ensambla así ok después ya vamos a bajar en este como se llama y aquí hay que ver que quede bien en la en el orificio miren suavecito ya teniendo instalado este solo vamos a poner solamente se pucha para allá y ese es todo entonces ya la batería se me está terminando voy a ya la armada de todo de regreso ya no se los voy a poder mostrar se me terminó la batería verdad pero ya solo de conectar las mangueras allá abajo aquí y bajar esto ponerle el tornillo lo que es el tornillo acá los dos tornillos acá y poner la tapa de regreso con sus clip y hacer el regreso de que vamos a regresar todo esto para atrás ese sencillo porque solo dos tornillos poner la base aquí poner el el filtro que está allá y ya es todo verdad entonces lo voy a dejar hasta ahí disculpen ahí que no lo voy a terminar porque este la batería de la cámara se me está terminando nos vemos hasta la próxima les invito a que me den un like suscríbanse y compartan nos vemos hasta la próxima amigos